Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el duelo contra México contra Argentina, no se sabía que fue la Argentina orgida porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo dueloso se nos viene y es que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a la selección de Canadá en su último partido de fase de grupos del Mundial de Béisbol. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Canadá y con esto logrará avanzar hasta la siguiente ronda. Cracks, si ustedes no se quieren perder de este duelazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos encuentros del Mundial de Béisbol no serán transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, la selección de México jugará el día de hoy miércoles, su cuarto compromiso de la fase de grupos del Clásico Mundial 2023. Así es amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, bastante temprano, dará inicio a la una de la tarde, hora de México, bastante buen horario y bueno. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, la novena tricolor, llega a este compromiso después de vencer dos carreras a uno a la selección de Gran Bretaña. Así es amigos, y es que después de un complicado partido, al final, la selección de México logró conseguir el triunfo. Por su parte, los canadienses dieron cuenta de los colombianos venciéndolos 5 a 0, por lo que amigos, se nos viene un partido bastante complicado, pero confía en que la selección de México logrará sacar el triunfo. Y bueno cracks, el juegazo entre la selección de México y Canadá, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán seguir por el canal de Imagen TV, que viene siendo el canal 3.1 o el canal 103 de Megacable. Y recuerden, dará inicio a la una de la tarde para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, en forma de amor si ustedes apoyan a la selección de México, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.